¡Primer día! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! Te recogeré a la salida, nenita. La pasaremos muy bien. ¡Auch! ¡Ay, qué gafa soy! Disculpa, Chama, no te vi. ¿Gafa? ¿Chama? ¡Eres la alumna nueva! Esperaba que no se dieran cuenta el primer día. Hola, soy Mariam. ¡Oh, creo que es para ti de... ¡Monstruo! ¡Ach! Demasiado sola para ser la más popular de la clase. Es por monstruo. ¿Cómo lo sabes? Llegué hace dos semanas a este país para reencontrarme con mi mamá y mi papá. Pero durante el viaje, alguien en quien confiamos intentó abusar de mí. También lo llamo monstruo. Me sentí sola y avergonzada. Tenía pesadillas y mucho temor de hablar con otras personas. Hasta que alguien se dio cuenta y me ayudó. ¿Cómo? Me dijo que aunque tuviera miedo, lo mejor es contarlo y buscar ayuda. Callar hace que la violencia sexual se repita. ¿Dijiste violencia sexual? Sí. Cuando tocan nuestras partes íntimas o hacen comentarios incómodos sobre nuestro cuerpo, o las miradas y las llamadas insistentes, y todo lo que pone en peligro nuestra integridad sexual y nuestros derechos, es considerado violencia sexual. Y si lo hace alguien de tu familia, también. Que sea de nuestra familia no significa que debamos obedecer o aceptar algo que nos hace sentir mal. Por eso, es mejor denunciar a quien nos agrede. ¿Y qué pasa si no me creen, o dicen que es mi culpa, o se burlan? Yo te creo, Luisa. Y siempre tendremos una persona que nos creerá y acompañará. En la escuela, en los centros de salud, o en los centros de justicia, o cualquier persona adulta de nuestra confianza. Es él. Busquemos ayuda. Hablemos con la directora y luego con el orientador de la escuela. ¡Vamos! ¿Si me acompañas? ¡Claro que sí! ¡Cuenta conmigo, vale! Si tú o alguien que conoces están pasando por una situación parecida, acude a los servicios especializados de tu barrio, escuela o comunidad, o pide ayuda a una persona adulta de tu confianza.